gracias oh poderoso dios gracias por tener misericordia de mí del mundo entero padre gracias oh poderoso gracias agua cristalina y transparente y está fresquita fresca fresca y fría gracias oh poderoso dios gracias por tener misericordia de mí del mundo entero padre gracias por el agua señor gracias por todas tus maravillas oh padre gracias oh poderoso dios otro fogoncito otro fogón miren ese es un anturio ese anturio es hermoso mire ese anturio ve tiene la forma del corazoncito y es el hecho mira ese anturio que parece un corazon guau que el hecho mas bonito dale pues es un anturio que 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 es